Música Música Halo teman teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Bima Rahmatullah Ini adalah episode 10 lanjutan dari episode trip sebelumnya Yaitu episode 9 Kita masih trip perjalanan Bersama NPM Sultan Klas dari Medan Menuju Padang Di video kali ini akan ada momen seru Dimana bus kita nanti akan konvoisi Sama bus NPM di jalur kegunaan Menuju Kelog 9 Payakubu Penasaran seperti apa keseruannya Silahkan kalian tonton videonya Hingga selesai Capcus Cekido Kalau teman teman ini kita mendapatkan snack tadi Pas berhenti di kantor Mana? Kantor Pekanbaru Ini disini ada 3 Roti ya 1 2 2 3 Sama air beneran Jelas Oke teman teman ini kita berhenti Abis melakukan Pemberhentian Untuk memberi waktu kepada penumpang Sholat Subuh terlebih dahulu Nah disana tuh Yuk kita ke Sholat Subuh dulu guys Ini kabar jalan Kelog 9 juga udah mulai dibuka Walaupun masih macet banget Jadi ini kita disini sambil santai-santai dulu teman teman Kita makan dulu ya kan Kalian tadi yang belum sholat-sholat Yang mau sarapan-sarapan Santai-santai dulu Sambil nunggu jalannya lancar lagi Snek kondangan ya? Iya Aku membagi snack kondangan Sambil nunggu y 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 u y y y y y y y y y ya no,ute ... ... ... ... ... No, 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 no. No, no. Ah, no, no, no. Chie la, chie la, chie la Chie la, chie la Chie la, chie la, chie la no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Mana Bang? Oh, ini nih monyet, monyet Kita kasih bekal nih monyet, kalau di kiri ada Woy! Monyet, bro Alah malah pergi dia Bawa wingnya dinaikin truk juga a towing naikin truck yang trouble towing ikut trouble gimana ceritanya nih apa lurah ya panas banai bang panas banai panas banai panas banai bang panas banai bang panas banai bang luar biasa ini, padahal lagi dibikin fondasinya ya panas lagi kan iya panas banai bang panas banai bang panas banai panas banai bang no, no, ya no, no, no... ¿tú no? ¿no? ¿no? ¿qué es esto? ¡Hola! ¡Eva! ¡Hola! ¡Infники delaldas de quick y muy aprovechage en la calle, por lo que aquí colocar mi abrito. ¡Me están viendo, en un brazoort del reno! ¡ MU Grandemente poniendo el bar likas! ¡Vamos! 9º aks shorter. Amén. Bisa panas ternyata di sini. 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 Ini rumah makan Mawi. Lubak Bangku. Gak jauh dari Kelog 9 ya. Tadi kita kan Kelog 9 dari sana ya. Dari sana. Atas. Ini jadi rumah makan itu di kanan jalan. Gitu. Oke teman-teman di sini kita istirahat terakhir. Sebelum nanti penumpang pada turun ya. Ada yang di Bukit Tinggi. Ada yang Pakai Kumbu. Ada yang di Padang Kota ya kan. Nanti kita juga ternyata masih belum tahu. Nanti antara lewat Malalak atau lewat Denau Singkarak. Ya. Lewat Solok. Siti Jawa Lawit. Jadi ikuti terus saja. Tripnya sampai selesai. Gaskan.